El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizó el octavo campamento de robótica educativa en el que estudiantes de diferentes centros de estudio participaron con sus proyectos. Veamos. Más de 200 estudiantes de diferentes centros escolares presentaron sus proyectos tecnológicos basados en la robótica en el octavo campamento 2019 inaugurado por las autoridades de educación. Gracias a la construcción que tiene el programa de robótica educativa les permite a todos estos jóvenes participar en iguales condiciones. Entonces tiene que esta plataforma de robótica educativa estimula las inteligencias múltiples, incluyendo esta inteligencia emocional, poder trabajar en grupo, poder decidir en grupo, poder implementar en grupo. Esto es muy importante. En esta ocasión los estudiantes plantearon soluciones a diferentes problemáticas que existen en las comunidades y apegadas a la propuesta de las Naciones Unidas en torno a los objetivos de desarrollo del milenio. El propósito de nosotros es como innovar El Salvador para que no haya tanta contaminación de basura porque es muy común ver cuando venimos a la ciudad de San Salvador o los que viven aquí ver la aglomeración de basura que se hacen aceras o esquinas y todo eso. Entonces queremos seleccionar la basura para tener un mejor control de la basura, para poder reciclarla y la orgánica usarla para abonos y dárselo a agricultores salvadoreños. Como estudiantes hemos visto tres problemáticas en nuestra institución. Por esa razón hemos diseñado lo que son seis proyectos en cual van enfocados en lo que es la educación, la economía y la seguridad de los estudiantes y de nuestra institución. Hemos hecho lo que es el control de luces, el cual nos va a, a nuestra institución va a hacer que baje el costo de la energía que se gasta y eso bajará los recibos de energía. Estamos tocando el tema de los estacionamientos en varios puntos por el exceso de automóviles. El exceso de automóviles se ven demasiado llenos los estacionamientos, a modo de que las personas en ciertos lugares de trabajo, etcétera, tienen que ir a buscar a otros lugares estacionamientos, exponiendo su auto a diferentes riesgos, tales como sea robo, daños colaterales, etcétera. Entonces lo que nos ocurrió es para algunos de esos lugares construir un parqueo vertical subterráneo. El viceministerio de Ciencia y Tecnología ha impulsado la robótica educativa en el país a través de capacitaciones a los docentes y coordinadores de las aulas informáticas. Fruto de ello son los conocimientos adquiridos puestos en práctica por el alumnado. Son más de 700 maestros los que ya están formados en robótica educativa. Son muchos, son más de 600 clubes de robótica educativa que tenemos, más los que este año se va a aumentar con las adquisiciones y las capacitaciones que se están realizando de forma tal de que es difícil ignorar a un grupo de más de 600 centros educativos que se han destacado muy bien en el tema de robótica. Todo lo que ha hecho el viceministerio de Ciencia y Tecnología, incluyendo el programa de robótica educativa, ha sido con cero deuda. Nosotros no le hemos generado deuda al país. Todo lo que hemos realizado ha sido con los fondos del gobierno de El Salvador, invirtiendo los fondos que anualmente nos da el gobierno para realizar los diferentes programas. Los proyectos presentados en el campamento serán evaluados en su creatividad, finalidad y metodología científica utilizada, entre otros, y se premiarán a los mejores de 42 centros educativos.